Tremenda onda tiene esta música ¿Ustedes saben qué es esto? Claro que no, si no se los he enseñado todavía Es un cuento ecológico Y ahora estoy terminando los personajes ¿Ven? Son así Se llaman los dientuzos Dice mi papá que ¿por qué no le puse narices ni orejas? Si les pongo nariz y orejas, son gente Y la gente creo yo que es muy inteligente Para que les pase lo que les pasó a los dientuzos en mi cuento ecológico Se dan cuenta de lo que les digo Porque la gente no hace esas cosas ¿Verdad? Y así camina que te camina Siguieron los dientuzos buscando comida Pero los dientuzos no estaban solos También había otro bicho Los come piedras Cuando mi papá vea esto Ya se convencerá de por qué no les puse narices ni orejas Como los dientuzos y los come piedras No tienen nada que ver Cada uno fue por su lado Hasta que una noche Chau ¡Gracias! 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 Con toda la fruta que existe en el mundo. Acabaron con el árbol, pero como era mágico, volvió a tener de nuevo todas las frutas. Bueno, de nuevo flacos y de nuevo a caminar. Déjame ayudarlos un poco, porque si no, esto no se acaba nunca. Arriba, que para recoger hay que sembrar. ¡Alabao! ¡No, pero qué brutos son! ¡Ah! Bueno, el cuento se acabó. Mmm, pero pensándolo bien, en este final debo poner como en las películas. Cualquier semejanza con la gente de verdad es pura coincidencia. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!